¿Qué hubo banda? Buenos días esta semana, vamos a hacer algo nuevo, no funciona que ver con el corte de cabello ni nada de eso pero forma parte de una celebración de algo así como 15 años de trabajar con Linux así que para darle las gracias a Tux, una sorpresa Así es amigos, nada más y nada menos que un tatuaje un tatuaje representa algo importante, algo que pues está muy relacionado a tu vida algo que es muy importante para ti, algo que lo traes para siempre y bueno pues es eso, un tatuaje es algo que vas a traer para siempre o algo que ha estado siempre en tu vida y bueno personalmente pues yo trabajo con el sistema operativo Linux por ahí desde el año 2000 más o menos hice una primera instalación creo que con un Slackware y luego por el 2002 con un Manrake y así varias instalaciones con varias versiones y varias distribuciones del sistema operativo Linux así que en algún momento pues era parte de mi vida diaria era trabajar con los comandos, trabajar con los servidores basados en este sistema operativo y hasta de manera personal todas las computadoras que he tenido desde el 2003 creo más o menos todas las computadoras que he tenido utilizan este sistema bueno les instalo este sistema ¿no? personalmente utilizo Fedora, la computadora que tengo hoy en día pues por facilidad y porque también la usan mis hijos y pues para que sea más fácil para ellos pues utilizo la distribución Ubuntu creo que es la del 2016 la que todavía tengo instalada y con ella trabajan en una computadora personal y pues bueno gran parte de lo que traigo en este momento en la cartera y de lo que he gastado durante todo este tiempo que les he contado y todo lo que pues casi tengo en esta vida la verdad es que se la debo a este querido pingüino, a Tux y bueno sin afán de farolear o de creerme mucho o de como lo piensan otros colegas porque uso Linux ya soy más especial que otras o que Linux es mejor que Windows o todo ese tipo de tonterías que habían surgido desde hace tanto tiempo pues no, no es el objetivo llegar a eso y demostrar que poniéndome un tatuaje pues soy más especial o único y diferente porque uso Linux pues no, no hay nada que ver con eso llegué a la conclusión que aunque en el trabajo tenga que hacer cosas con el framework de Microsoft.net y tenga que utilizar a huevo Windows 10 y casi todo lo que haga pues sea basado en este sistema operativo digamos de la competencia sin caer en ese punto de que ay odio Windows y la chingada pues no, a final de cuentas es lo que se vende es lo que hay y pues es donde ahorita está saliendo para los tacos ¿no? para los tacos, para las pizzas pues ni modo, pero, pero, pero yo tengo a Linux, tengo a Tux muy en mi corazón, estoy muy agradecido y pues qué manera que agradecerle y llevar su legado pues sí, en un tatuaje y a la tumba en Facebook alguien me hacía burla ¿no? alguien me decía que por qué me hacía el tatuaje de la mascota de Bonais y bueno pues no, no es Bonais no es el pingüino de Bonais yo entiendo la confusión pero bueno, está bien digo, no me molesta tanto porque pues también me gusta el chingado este de Bonais ¿no? que es como las congeladitas estas pues no hay problema pero cabe resaltar que no no es la mascota del Bonais no es el pingüino Bonais por mucho que lo pienses pues no, no tiene nada que ver una cosa con la otra y pues no, no me molesta ¿no? pero es divertido que haya como esa confusión aparte me sorprende que después de tanto tiempo que el sistema operativo que Tux ha estado saliendo a la luz y ya tiene como más familiaridad el público en general pues lo sigan confundiendo de esa forma como parte de mi labor informativa pues es decirte que el tatuaje cuando te lo están haciendo pues sí duele ¿no? es como una especie como de rasguño muy superficial como cuando te rasguña un gato que es así un tipo de rasguño bien castroso que lo traes ahí que no sabes qué es lo que está pasando y te lastima ¿no? es como si te quemaras por el sol entonces pues sí, sí duele número uno número dos cuando selecciones los colores para tu tatuaje pues toma en cuenta tu color de piel digo en este caso pues yo soy una persona casi café que vemos ahí entonces el color amarillo se pierde entre mi piel como ves aquí el artista que me está haciendo el tatuaje pues utilizó un color digamos mezclado entre anaranjado y rojo no es el amarillo de el dibujo original del pingüino entonces hay que tomar eso en cuenta porque los colores no siempre se pegan digo ya si tú eres así transparente albino casi digamos este ario pues a lo mejor los colores sí se impregnan mejor pero considera que pues básicamente es una herida que poco a poco tu piel va a ir sacando parte del tatuaje parte de la tinta como parte del proceso de sanación como adulto que soy y persona responsable y con toda la autoridad que me da tener un canal de youtube pues te digo que si te vas a hacer un tatuaje lo pienses bien busques algo que realmente tenga un significado sólido y un argumento real como para que traigas algo que va a marcar tu cuerpo para todos los días de tu vida digo allá tú si quieres ponerte el infinito o no sé el símbolo de la américa o el símbolo de las chivas pues muy tu bronca pero si es algo muy serio y pues es algo importante que consideres que la persona que te lo hace pues sea un profesional que sea una persona que se dedique a esto de tiempo completo y que de preferencia tenga mucha experiencia porque considera los elementos como las heridas porque después de todo un tatuaje es una herida sobre tu piel y pues lo vas a traer ahí entonces ten cuidado y toma en cuenta que tienes que tomar ciertas precauciones como no asolearte no mojarlo en agua salada y cosas así para que te dure y no se te infecte y bueno pues también debes de tener algo de paciencia porque mientras te lo están haciendo mientras te están dibujando mientras te están dibujando el tatuaje pues a lo mejor quieres ver lo que está pasando y no se puede porque si te mueves pues queda mal hay que tener en cuenta esos pequeños detalles y todo ese tipo de cosas que no se ven en la realidad cuando ves a alguien que ya trae sus tatuajes ya ves el resultado pero no viste por lo que pasó digo no es una experiencia horrible no es algo que ah duele horrible me voy a morir del dolor pues no pero toma en cuenta todos esos pequeños detalles porque también tienen su chiste muchas gracias por ver este capítulo si el video te gustó por favor no olvides dejar tu pulgar arriba y suscribirte al canal ya sabes es una sugerencia no es una súplica pero bueno si te suscribes vas a poder ver más videos así aparte si te suscribes aplástale a la pendeja campanita para que te avise en cuanto hay un video nuevo y seas el primer comentario y seas el primer saludo de la próxima semana los saludos de esta semana son para Juan Pérez y para videos divertidos y mucho más que es un colega youtuber aquí de Puerto Morelos abajo en la descripción de este video vas a poder encontrar el link a las redes sociales de la persona que me hizo el tatuaje se encuentra aquí en Puerto Morelos entonces pues lo obvio sería que tú también estás aquí en Puerto Morelos para hacerte tu tatuaje y pues hagas contacto con él nos vemos la próxima semana con un video nuevo un video diferente un video objetivo un video divertido un video como todos los demás gracias y Gracias por ver el video.